El cliente armado, asalto a mi otro. ¡Se acabó! ¡Tierra! ¡Tierra! ¡No, por favor, no te pares! Llevamos apenas un año del gobierno democrático y tú pretentes avalar una vacanza. ¡Tú eres un ladrón, Jory! ¡Tú ladrón! Te cuento toda la pena en mi parte. ¿Tú estás cañón? ¡Tú eres un ladrón, Jory! Las imágenes corresponden a los hechos policiales que han convocionado el centro de la capital. ¡Tú eres un ladrón!